La actriz fue la encargada de presentar un evento y causó sensación con su puesta en escena, ya disponible para el público. Sucedió hace unos días, pero los ecos siguen con más fuerza que nunca. Elizabeth Gutiérrez fue la encargada de presentar el panel de Brand University, The New You, donde las invitadas hablaban de sus pasiones, ilusiones y lo que las hace sentir completas. Un grupo de mujeres inspiradoras que ella se encargó de conducir. El panel acaba de publicarse al completo y ya se puede ver a través de YouTube. La audiencia no ha tardado en ponerse al día y disfrutarlo. El resultado han sido múltiples reacciones a la puesta en escena de la también actriz. La moderadora de hoy no es otra que la gran Elizabeth Gutiérrez. Su presencia ha iluminado la pantalla con su pasión y su fuerza, y sus más de 6 millones de seguidores lo pueden confirmar. Ella es actriz, modelo, empresaria en el sector de la belleza y bloguera. Pero para ella, la familia siempre viene primero, fue presentada. La acogida y los comentarios de este evento han sido apoteósicos, regalando a la conductora, no solo un sinfín de halagos en lo físico, sino también en lo profesional. Muchos han celebrado poder verla más ante las cámaras y en propuestas de tanta fuerza y significado como esta. Estuviste grandiosa, la reina está de vuelta, llegó tu hora de brillar, una diosa, top, tú si hubieras triunfado en Hollywood, buenísima y muy profesional, qué bueno que regreses a tu medio. Buenas cosas llegan a tu camino, escribieron tan solo algunas personas destacando su entrega y saber estar en el trabajo. Una buena noticia en medio de esta etapa complicada en lo personal en la que Elizabeth ha recibido mucho apoyo y amor de quienes la admiran y siguen desde hace años. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al boletín de bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza.